La polémica camisa de Anuel AA con un mensaje a Karol G. Estás con Faye pero sabes que eres mía. Anuel AA no deja de enviarle mensajes muy directos a Karol G ni tampoco a Faye. El cantante con el que la colombiana tendría una relación sentimental, ahora lo hace con una camisa que causa sensación. Anuel AA tuvo una participación en los premios Tu Música Urbano y causó sensación, pues no dejó pasar la oportunidad de mencionar de nuevo a su exnovia Karol G y a Faye, el intérprete de reggaetón con el que la colombiana tendría una relación sentimental. Al subir al escenario se le vio al cantante de música urbana con una camisa que reza, estás con Faye pero sabes que eres mía. Con una gran sonrisa en el rostro vimos a Anuel AA cuando se abrió la chaqueta y mostró sus grandes cadenas colgando en su cuello. Desde hace algunos meses Anuel AA ha enviado varios mensajes muy directos a Karol G y a Faye, quien sería el nuevo novio de la intérprete de Tusa. Esta relación entre ambos colombianos no se ha confirmado por ninguna de las partes, pero Anuel insiste en que en efecto están juntos de manera sentimental. Por mucho tiempo Anuel AA y Karol G mantuvieron una relación que fue altamente mediática. La pareja siempre se mostraba junta y feliz, incluso hasta tatuajes en conjunto se hicieron y grabaron canciones que han quedado para siempre en la memoria de sus fanáticos. Sin embargo, la relación llegó a su fin. Desde que Anuel AA terminó su relación con Yailin, la más viral, los mensajes para Karol G se incrementaron incluso hasta canciones le ha dedicado. Te la dedico bebé, dijo cuando estrenó su canción más rica que ayer. Ante todos estos mensajes, por supuesto que los internautas han reaccionado. ¿Quién le puede decir que ya perdió? Parece que no se entera, ni estando con ella estaba tan enamorado como ahora. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Este man no nació el día de los temblores. Te gusta ver el mundo temblar. Lo que acaban de escuchar son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de las redes sociales. ¿Y tú qué opinas de esto? Recuerda que para nosotros tu opinión es importante. Si deseas compartirla, puedes dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado.